Altos costos en el proceso de deshidratación. Para este punto estamos viendo una tecnología que nos pueda reducir costos. El programa de emprendimiento e innovación de la Universidad del Pacífico comienza a fines de los años 80 con un programa dirigido a alumnos de administración, economía y contabilidad de universidades nacionales de provincia. Los jóvenes han ido cambiando en el tiempo, el Perú ha cambiado más pasada de una etapa terrorismo, hiperinflación a una etapa en la que los jóvenes creen que siempre fue llena de oportunidades y no fue así necesariamente el país. Pero hoy sí siento una característica en todos los jóvenes que han sido seleccionados y que participan de este programa en particular. Su compromiso con su propia localidad, ya se sienten orgullosos de estar en la provincia en la que están y tienen también una sensibilidad social particular. Todos los proyectos están vinculados al desarrollo de una actividad en su propia localidad. La producción de Guaymanto se da solamente para subsistir las personas, solamente se dedican a ese lado. Producen, venden y ya pues se quedan con las ganancias solamente para ellos y es algo reducido. En cambio, si los agrupamos, si los conglomeramos, entonces vamos a lograr que esta gente tenga un poco más de conocimiento y el precio que ellos, que les pagan o que venden en el mercado, frente a los mercados internacionales es muy grande. La idea surgió porque estábamos viendo, ¿no?, de qué características posee cada una de las integrantes y llegamos a la conclusión de que todas tenemos experiencia en lo que es venta. Y conocemos un poco acerca de las frutas de nuestras regiones. Nuestra compañera de Iquitos, que conoce lo que son frutas en toda la región de Loreto, una compañera que ha estado en lo que es el Valle de Trujillo, lo que es Chepén, Guadalupe. Y pues tenemos, bueno, somos tres integrantes más que estuvimos trabajando en un proyecto anterior acerca de la venta de postres en la universidad. ¿Qué se fidelizan con rivalitos? Nosotros nos preocupamos por hacer un buen proceso de selección, pero sobre todo buscamos que sean jóvenes que vayan a transformar el mundo en el que están viviendo y que con valores, con principios, con un alto sentido de responsabilidad social, se comprometan con el desarrollo del país, ¿no? Son jóvenes que todos hacen alguna otra actividad aparte de estudiar en la universidad. Tú sientes que hay una sensibilidad, que hay unas ganas por cambiar el Perú, por seguir avanzando y hay un compromiso muy alto, ¿no? Básicamente es el proyecto que estamos desarrollando es llevar a turistas nacionales que les apasiona el tema de la naturaleza y convivencia con familias, con comunidades, para que experimenten por un par de días estar en contacto con la naturaleza, compartir con familias, vivencias, y todo ello también enfocado por un tema de conservación ambiental. Básicamente con los árboles o bosques de Kenual, que tienen una gran importancia ecológica, ¿no? Entonces queremos también remarcar eso, no solamente nos limitamos a un tema económico, sino también ambiental y social, ¿no? Al contribuir en mejores ingresos a estas familias también. Yo tengo un pensamiento que no solamente egocéntrico, que no busco el desarrollo mutuo, sino también de las demás personas que me rodean, y especialmente de mi ciudad y los del Valle Sagrado, que el desarrollo tiene que ser compartido y no solamente de unos pocos. Me parece que la oportunidad que brinda el Pacífico es trascendente en nuestra formación, porque el curso que estamos llevando acá, tal vez no tenemos la misma dinámica de las universidades de las que estamos proviniendo. Aparte de eso, que la experiencia académica de los profesores y todos los tips que nos dan para la idea de negocio que estamos realizando en estos momentos, han definido bastante, porque han hecho que nuestra universidad de negocio era algo tan pequeño, que tal vez estamos un poco desmotivados, hemos podido ver las grandes oportunidades que tiene nuestro país. Y sobre todo, qué lineamientos debemos seguir para poder consolidarnos en el futuro, que es lo que queremos, no lo que estamos soñando ahorita. Gracias por ver el video.